Al igual que Jason, al igual que el Michael Myers, también existe un personaje muy famoso de este mismo estereotipo. Estamos hablando del mismísimo Letterface o cara de cuero, que básicamente es este personaje tan famoso de la motosierra. Agarraba todas las pieles de sus víctimas, las cubrías y completas y pues se las... Se ponía literal la máscara, o sea literal este es una máscara de Letterface. Y que en el próximo año vamos a tener una película de este personaje, que es básicamente como una secuela, ya que este personaje existe desde 1974. Que será estrenada por la plataforma de Netflix. Y por fin ha salido su primer teaser trailer, así que voy a reaccionar. Pero no puedo reaccionar con esto. Sin más que decir estimados, veamos el trailer. Ok, vamos a ponerlo ya, a ver qué tal está. Es un teaser trailer, así que no espero que pongan mucho, pero vamos a ver. 1974, una leyenda del terror. La clásica sierra, motosierra. Corral. Febrero 18. Netflix. Ok. Bueno estimados, pues ya lo vimos, ya vimos el primer teaser trailer. Como tal, pues creo que más bien este tipo de teasers trailers es para darnos de alguna manera la presentación del personaje. Como tal, no es un trailer que te hable un poco de la historia, pero según algunos reportes, según eso la película será una continuación de la primera película de Masacre en Texas de 1974. Dejando de lado todos los remakes o secuelas que se hicieron después de esta película. Y creo que lo que intenta hacer Netflix es repetir la fórmula que le está funcionando mucho a las películas de Halloween con su personaje de Michael Myers. Donde intentaron renovar de nuevo al personaje, en el sentido de que ya sus anteriores secuelas ya no contaban. Ya no sería Halloween 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay muchas de Halloween. Y decidieron hacer un nuevo canon con las dos últimas películas más recientes de Halloween en estos años. Algo así creo que intenta hacer Netflix con la saga de Masacre en Texas. E incluso por allá a principios del 2000 salió como dos películas remakes de esta saga. Las cuales no se me hicieron nada mal. Se me hicieron más crudas y más violentas y creo que ese era el punto más destacable de estos remakes. Después se hicieron como una película en la cual iba a seguir los acontecimientos de la película de 1974 de Masacre en Texas. Si no mal recuerdo, esta película se llama Masacre en Texas, Herencia Maldita. La cual pues a mí no me terminó de agradar. Y después hicieron una precuela titulada Letterface. Presentándonos los orígenes del cara de cuero, Letterface o cara de piel. Creo que también se le dice así. Y bueno pues volviendo con el tráiler. Creo que si Netflix sabe hacer bien las cosas y nos trae una digna secuela. Creo que puede funcionar muy bien para que sigan haciendo más películas. Al igual que Halloween está funcionando. A mí en lo personal la última de Halloween no me convenció tanto. Pero la del 2018 e incluso otras secuelas me siguen gustando. También cabe resaltar que hay rumores de que se intenta hacer lo mismo con el personaje de Freddy Krueger. Aunque no se sabe si volverán a traer al actor original debido a que él ya dejó su papel de Freddy Krueger. Pero bueno estimados, de todos modos en el cine cualquier cosa puede pasar. Así que esperemos esta película de Masacre en Texas. A ver qué sorpresas nos tienen. Ya estamos como diciembre, enero o febrero. Como casi a dos meses de ver la película. Así que esperen la opinión en el canal. Y bueno estimados, esto ha sido todo por hoy. Te agradezco por haberte quedado hasta el final del video. Síganme en mi cuenta de TikTok que lo encuentras igual como alcercine. Nos andamos viendo muy pronto estimado. Cuídate, hasta luego.